bueno rambito ya le dio calor de aguarde bien los chester allí porque se lo van a mojar y cuando despierta en la noche se echa su para los nervios para calvar los nervios la operación de la hernia en el ombligo y entonces te viene entonces te viene un doctor que estaba ahí mi papi pero pero de la hernia vamos tiraron también el arrambo está caliente está caliente está caliente este la pose el hoyo porque le da risa bueno que yo me dijo que en la pose del hoyo le dicen a la mera pose el hoyo y hay vida miramos poncho porque antes este río se secaba y hoy gracias a dios hay bendición un poquito más el agua yo me acuerdo que más antes este río se descava va que se secaba ah estas playas quedaban que volaban porpo nada de frijolera se secaban va de voladita y una vez y de estas frijolera seco fue por gusto ramos para que le digo putas trabajando pero es que aquí al barcón venir a lavarropa como dijo santomba aquí al barcón venir a lavarropa se van a cruzar se van a cruzar para allá claro por todo este río hace frijolera y te barramos por todo este río ahí para abajo está otro dueño yo creo que hasta allá hasta el emboque va coja seria para nadar pa el rambo bien se le echa de ver los quemados ahí venga como anda la camisola el solo hace pija uno no hombre es todo el que aguantamos ahora nosotros y nos llevo camisa de mangalar de vuelta bien se le nota son las que unas camisas trabajan nomás no le creas todo el día de vuelta la vamos a tomar ahí nosotras de vuelta bien como anda el quemado ahí se le guacha la mancha del sol y la otra parte se le mira bien clarita ahí está parado abajo y yo creo que no tremendo el sol ramos tremendo déjase una sumida porque yo lo veo que anda en gano como que era tortuga como que era tortuga ahí era tortuga pa si porque se revuelca el agua aquí rápido es que aquí hay hojas aquí hay hojas bastante es que lleva un telaranalito y allá en cambio es más clara más limpia ahí está la chilca mire la chilca es buena para el dolor de muelas no te lo desara no te lo desara la chilca es mentira te los hace tostados no mi cacho se hizo los pedazos ¿cuál es otro palo que le hace pedazos los dientes? prácticamente le dicen quiebra muelas de palo yo he echado por quiebra muelas este es un palo como de leche de flor creo que le llaman pero el que le digo yo es el palo de mirto 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 ese es criminal para hacerle pedazos los dientes a uno saludo saludo a palitos a la un pelero que se viene aquí mira a ver a ver no no si puede nadar no 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 llame a ver a saber por qué mirto rambo no no estoy esperando más no yo no pienso rambo rambo a donde hay mirto cual es el mirto ya lo voy a aumentar el mirto si el mirto en cualquier casa lo tiene jajaja 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 que pasa? nada jajaja el palo de mirto es de una ojita que es chiquita no se crea el palo de mirto y si huele rico la florcita si ah si huele si huele que echa una flor blanquita blanquita le hace pedazos la muela a uno si se las ha de pedazos pero le quito el dolor de muela no pues si rapidito no es lana en el mismo momento le hace pedazos los si mira los dientes porque como ves es la pura retámara amargo jajaja 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 ni habla bien atorado si ni pone atención jajaja jajaja así habla fíjense bien bueno estas hipotas se vinieron aquí a bañar a la pos donde viene Rambo a bañar de se vinieron a conocer se viene a lavar ropa si se viene a bañar de jajaja a lavarse la laja si o no Rambo uno a jajaja a lavar su ropa Rambo pero yo tengo frio frio si si bueno era porque yo no era pero yo siento calor hija si no este Rambo tiene sangre de toro y Rambo con ese solazo que ha aguantado ahora si hey una pregunta yo lo miro erizo a usted no le va a caer mal bañarse ah si yo estaba pensando me podía caer mal peligroso peligroso chando pero esos huella rasos también ya se descango bastante no huecho el cuerpo se calienta papá si cuerpo se calienta es como que usted ande con zapatos todo el día y cuando lo quites de la velonquilla acalambrado después es peligroso vos trabajaste también si o si le pagaron bien pero con piocha más que todo y con barra o piocha con pura piocha y que andaban haciendo cree usted se pulmonea un vergo este sacando un caño y haciendo otros amos para enterrar el mismo caño en otra parte y a donde andaban a juntar aquí nomas esto hemos andado cuesta ganarse la cora para cuesta para ganarse la cora cuesta y mañana van de vuelta mañana van otra vez este bueno me quedaron de avisar hoy tarde pero ahorita no estoy bien seguro si vamos a trabajar no se si no se si vamos a trabajar mañana pero bueno me quedaron de avisar y anda como se llama anda un barrio o solo usted solo bueno hoy hoy solo yo con otros estuve trabajando allí si un poquito solo se va si no me fue chalo ah no me fue así era como buenos de unos 50 centímetros pero como esta seca la tierra esta duro puro barro ahí pobrecito barro ya barro mas duro que puro barro que cualquier otro mejor que salga ripial ojo porque saca vergon la tierra con las palas depende de que clase de trabajo así como ir a escarpar no no en milpa no ha trabajado tampoco en milpa si no ella no yo si a quien mas a quien le ha ayudado mas este como se dice a a sembrar tapiscar a tapiscar abonar abonar lo que mas me gustaba era abonar abonar y jalar tapiscar no tapiscar cuesta mas si a veces solo yo y mi hermano la claudia hacía todo eso a veces solo yo y mi hermano mi abuelo hacía mas aunque hay mujeres como tremenda para para lo de las plantas para jalar de maiz en el dom se me olvidó pescarnos porque yo a veces iba a pescar con mi hermano también ah porque usted vivió cerca ahí del vado y cuando iban a pescar ahí que onda se agarra pescando ahí bastante si pero mas con trasmayo porque mi hermano sabe de pesca me entendes el sabe el punto y todo pero a veces yo creo que esta se va a chucar mira un día agarramos una tortuga pero grande así si mira yo la quería agarrar y me sigue agarrarla y ella te va a morderme es que ella la quería de mascar y le rompió el trasmayo y porque solo le hicimos que vayan a pescar? yo le digo en el trasmayo verdad que caen? si fuera bonito ir a hacer una aventura va? si tirando el trasmayo y grabando que se queden las pilafias trabadas quedaran vergon va? pero yo se me acuerda que ande a ver días malos babo en la pesca si te vas a bañar poncho? te vas a bañar? me hace baño que ando con un poco de alicusto el cuerpo me hace baño me hace baño y don Antón cada cuanto se baña? casi 5 dias no todos los dias baña cada año es que nos dijo el Dimas es que no le gusta bañar cuando fueron al mar no se quería bañar? muy salado cuando vamos a la playa gente? hasta la ropa no pues si cuando vamos a pescar? pongamos un dia y no solo ponga toques hermanos para ahi Jansi de verdad ponga toques a tu hermano si y vamos a tirar las redes? fui a pescar obvio de motor y de remo osea jajaja osea de motor y de remo y puedes poner eso? si de remo la de motor es fácil fíjate remar siempre casi me daba con el remo mi hermano porque nunca podía remar me daba vueltas pero ojo de remar es que es una practica va? es una practica es una practica si? es una practica porque no sabe de la vuelta aquí al contorno no se aprende si yo no podía remar antes yo como si voy dando vueltas en el mismo lugar pero me enseñaron vamos a ir a la charca cree que tendrá pescado hoy o donde te dije? si en el mismo lugar si? allí se puede tirar tres mails también fíjate a donde? a la charca dije este copo a donde es eso? a donde fuimos con de allí para bajito en ese recodo para abajo a donde? ah en ese gran recodo te digo no en el charco a donde? a donde? al charcon a donde? allí por donde? es que uno le habla ahí directo no aquí en lempa de lempa para bajito ahí por el puente ah no tiene palabra por eso ah 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 trabándote la mano pues y como les decía cuando? cuando vamos a eso? no por eso pongan un día ya me di envidia gente meteme a un brillo metete metete pues no tiene palabra metete hijo ah que ando a disgusto el cuerpo ando catarro ando catarro en la puerta lejos la pro 11 la gopro 11 la gopro la gopro este diablo si se la pica como esta osea ahí ando fantaseando como? simon no nos vayamos a morir de una buena bañada porque todo es asi es peligroso y una tuyido dije vos si es tuyido voy a salir de aquí yo tuyido o tuyido? tuyido 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 como que fuera bueno despedimos el video de acá desde el rio janayro janayro donde queda el rio janayro donde quedemos de rio janayro し a poco estamos alquita donde estan las anacondas yo soy una lagarta Nos vemos amigos Hasta el próximo video